Hola, mucho gusto. Soy Ingeniero Gabriel Salazar y te doy la bienvenida al blog Autopoder Recupera Tu Poder Interior. ¿Sabes cómo sanar tus finanzas y lograr tus metas? Te invito a quedarte en este video para que lo analicemos. ¡Comenzamos! Antes de iniciar con este video, quiero hacerte una invitación al sitio web autopoder.com. Allí vas a encontrar material muy interesante para tu cambio personal. Si quieres iniciar hoy mismo, ve a la sección de regalos y descárgalo. También quiero hacerte una invitación a al blog de este canal donde encontrarás todos los temas que hemos tratado. La mayoría de nuestros sueños tienen que ver con el dinero. Hasta la fecha no he llegado a conocer el primer ser humano que tenga como meta pasar necesidades y vivir sufriendo. Nuestras metas tienen que ver más con el progreso y esto se debe a que la vida que impulsa todo a avanzar también está en nosotros. Así pues, esa misma inteligencia o fuerza que hace crecer una planta es lo mismo que nos hace querer tener más y también ser más. Sin embargo, de forma peligrosa, cuando nuestro ego se une a esta capacidad de ser más, es cuando cometemos los errores más básicos que nos mantienen en la carencia. La mayoría de personas en este planeta tenemos el concepto de que el éxito se mide por la cantidad de lujos que poseamos. Para muy pocas personas, por ejemplo, el éxito llega a ser que lo amen las personas que los rodean. En un alto porcentaje nos inclinamos a pensar más que el éxito tiene que ver con nuestro éxito financiero y por encima de esto estaría mostrar nuestro logro financiero al resto del mundo. Es en este punto donde se unen la fuerza de la vida y nuestro ego y es por eso que hacemos todo lo posible para que los demás noten los logros que hemos alcanzado, que somos los especiales, los favoritos de Dios y esta es la razón por la cual todo nos sale bien. Lamentablemente, para mostrarle a los demás esto de forma rápida, acudimos a una de las mayores maldiciones que tiene la humanidad. Con esto me refiero a la deuda. Lastimosamente, la educación financiera que hemos recibido la mayoría ha sido casi nula. Por lógica, cuando vamos a comprar un artículo, como por ejemplo una casa o un automóvil, el precio de este no está al alcance de todos. Entonces la mayoría de personas optan por la deuda para irlo pagando con el paso del tiempo. Nosotros, al ver que nuestros vecinos, parientes o personas a nuestro alrededor están usando este método y ya tienen sus cosas, entonces nosotros aplicamos a una deuda. Y esta situación no solamente la vivimos en un artículo que sea algo novedoso para nosotros. Con esto quiero decir que si una persona camina, entonces desea tener una motocicleta. Cuando la tiene, su cerebro lo vea como algo normal y de inmediato pasa a desear un automóvil. El que tiene el automóvil ya le parece que está viejo o pasado de moda y entonces quiere conseguir uno más nuevo o mejor aún, el último modelo. De hecho, hace pocos días conocí a un señor que viene trabajando en el cambio de aceite para los vehículos. Este señor me contó que tiene un cliente que le confesó que estaba muy aburrido con el vehículo que tenía, pues sus vecinos compraron uno nuevo y él aún sentía que estaba atrasado. Encima de esto, la esposa de ese señor le decía, mire cómo nuestros vecinos han podido y nosotros con lo mismo. Por supuesto, el señor tenía ganas de meterse en un crédito para cambiar su modelito viejo. El mecánico se atrevió a abrir su gran bocota y a decirle que no fuera a hacer esto, pues sería una mala jugada financiera. Su cliente se enojó y por supuesto le dijo que era un retrograda con mentalidad de poca prosperidad. Y esto es normal, pues a nivel general todos pensamos que si no metemos la cabeza en una deuda, jamás vamos a conseguir las cosas. Yo en forma de broma le dije al mecánico que lo que tenía que cambiar ese señor no era de carro, sino de esposa. Lamentablemente, debido a estos pensamientos, el 90% de vehículos que tuve circulando por la calle son a crédito. Aún no pertenecen a sus dueños y es por eso que tienen que pagar un costoso seguro contra robo. Esto me hizo recordar una experiencia que viví con mi hermano menor hace muchos años. Estábamos en una estación de gasolina esperando turno para ser atendidos. Delante de nosotros estaba un automóvil muy lujoso. Este vehículo llamaba mucho la atención y sobre todo llamó mi atención cuando al momento de pagar apenas compró 2 dólares de gasolina. Uno se imagina que una persona que tenga un vehículo cuyo valor sea similar al de una vivienda tenga para llenar un tanque. Tristemente, esto es el pan de cada día de gran cantidad de personas. Adquieren deudas para un artículo y después tienen que estar pensando cómo pagar el arriendo o quizás también cómo comprar la comida. Y todo esto para que los demás piensen que están bien y que sus metas se están cumpliendo con la ayuda de Dios. Yo personalmente llegué a vivir esta experiencia. Tenía un carro nuevo, pero estaba ahí guardado porque no tenía dinero para llenar el tanque. Y si compraba combustible, tenía de inmediato que comenzar a preocuparme cómo adquirir la comida para la casa. Y mejor ni hablemos de la ropa. Mira, cantidades de personas están pasando en este mismo momento por esta situación y todo esto es consecuencia de querer mostrar a los demás algo que a ellos ni les importa. Puede que tú en este momento me estés preguntando, pero Gabrielito lindo, si ya estoy metido en este problema o algo similar, ¿cómo me puedo salir de él? La verdad, lo que intento hacer con esta información es evitar que personas que están a punto de caer en esto no sigan adelante. Lamentablemente salir de estas cosas no es fácil. Ojalá bajara del cielo el angelito con traje y una maleta con un millón de dólares a solucionarnos la vida. En mi caso, debido a esto, perdí cosas debido a embargos o secuestre de bienes. Con otros acreedores a los cuales les debía dinero por esta situación, hablé y les fui pagando poco a poco. De hecho, hace algunos meses se me acercó un amigo que también llegó a pasar esta misma situación a darme las gracias por este consejo de ir pagando a los acreedores poco a poco. Las deudas nos roban nuestra paz mental y no permiten que el bienestar fluya en nuestras vidas. Nos hacen perder el gozo por vivir y también nos permiten ver esta vida como una carga de infelicidad. En el libro El hombre más rico de Babilonia, el autor George Clason nos expone uno de los mejores principios para esto y esto quiere decir que una parte del dinero que ganas debe pertenecerte. Quizás tú me digas, uy como así, pero acaso ese no es mi dinero. Lamentablemente nosotros trabajamos durante una semana, dos semanas o quizás un mes, pero es para otros. Obligatoriamente tenemos deudas ya comprometidas como por ejemplo alquiler, colegios, alimentación, etc. En realidad esto es como una especie de esclavitud tácita con el mundo. La solución que propone el señor Clason en su libro es que de todo lo que ganes, págate el 10% y comienza a ahorrarlo. Y en este punto podemos llegar a pensar que si no somos capaces de vivir con el 100% de lo que ganamos, mucho menos lo vamos a hacer con ese 90%. Para lograrlo, esto se trata de hacer ajustes y recortar cosas que no son indispensables en tu vida. En el tema planeación estratégica durante las crisis financieras, ya tocamos un poco este tema. Ya sabes que si tu dispositivo lo permite, vas a encontrar el enlace aquí arriba o de lo contrario en la descripción de este video. Cuando te sientas a analizar tus costos, te vas a dar cuenta de que gastas en muchas cosas innecesarias. Lamentablemente, por la pereza o la ignorancia de estos temas, muchos vivimos mal y es debido a la fuga de capital que ocurre con nuestros gastos. La mayoría de nosotros subestimamos el dinero en el tiempo. Esto es lo más poderoso que existe, pues imagínate que ahorras 10 dólares al mes. Quizás el primer mes o el segundo. Esto no signifique mucho, pero si eres disciplinado, ¿has calculado cuánto te ganarías en 6 meses, un año, 5 años o tal vez más? Así pues, quiero animarte a través de esta información a que permitas que fracase tu ego para que así puedas experimentar el éxito de la vida. No hay necesidad de mostrar tus logros a nadie. Recuerda que si tienes necesidad de mostrar, es porque aún tienes sentimientos de carencia que quieres ocultar ante el mundo. Las apariencias solamente son para disimular nuestra pobreza económica y emocional que sentimos. Simplemente ocúpate en sanar tus finanzas a través del ahorro y nunca de la deuda. Para finalizar, ¿sabías que el 80% de la riqueza que se genera en el mundo cada año va a parar solamente al 1% de las personas que más ganan? También quiero dar las gracias a mi hija Isabelita, que está ya detrás de cámara y que me viene ayudando en este proceso de grabación desde el año 2019. Y por supuesto, a nuestra ingeniera de sonido Lila por colaborarnos con su silencio y permitir la grabación. Y como siempre, un saludo de bienvenida a los nuevos amigos y amigas que se suscriben cada semana a este canal. Muchas gracias por todo ese apoyo y también para los amigos y amigas que no les gusta esta información. Muchas gracias de todo corazón por tomarse su tiempo y ver estos vídeos. Si es la primera vez que ves esta información, tal vez te estés preguntando, bueno, ¿por qué el canal se llama Ingeniero Gabriel Salazar? Y sobre todo, ¿por qué un ingeniero habla sobre temas de emociones, psicología y finanzas? Para eso te invito a ver la sección de preguntas frecuentes volumen 1 y 2 que están en la descripción de este vídeo. Espero que te estés cuidando, pues tú eres una persona que vale mucho y si quieres ayudar a alguien, por nada del mundo uses intermediarios ya que esos recursos se van a perder. Más bien ayuda directamente a esa o a esas personas que quieres ayudar. Y recuerda que a las crisis no se sobrevive a través de la fuerza, sino a través de la inteligencia. Te doy las gracias por tu atención y te espero en el siguiente vídeo del blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!